Las carreteras estaban llenas de gente, huyendo con bultos que contenían sus cosas de valor. Para mí lo único de valor estaba en Londres. Pero cuando llegué por fin a su casa, Carrie y su padre se habían ido. ¡Suscríbete al canal! 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 Mi única esperanza de salvarme... ... 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